DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En este video vamos a hablar sobre el nuevo efecto de Virtual DJ 8.5 Mejor conocido como Virtual DJ 2021 Del cual es el Docking Echo ¿Listo? Antes de iniciar pues un saludo muy pero muy especial a todos los seguidores de este canal A las personas que dan like, que comentan Un abrazo en la distancia Para también las personas que están visitando y se están activando en mis diferentes redes sociales Como mi fanpage, como mi instagram, como mi twitter Entonces para todos ustedes un abrazo en la distancia Si eres nuevo pues te invito a que entres al canal Que visites los videos Y si te gusta el canal pues te suscribas y empieces a dar un millón de likes Entonces va montando en materia Aquí tenemos el efecto Ya está aquí instalado y precargado Se llama Docking Echo ¿Cómo se instala para las personas que son nuevas? Pues nos vamos aquí Nos vamos a aplicaciones En aplicaciones Pues podemos utilizar el buscador Vamos a ver Docking Ok Ah, pero lo que está en skins Supamos efectos Y en efectos ya nos aparece Listo, hay que tener presente que se debe buscar en audio effects Docking Echo Ahí está para desinstalar Pero pues a ustedes les aparecerá Si no lo tienen instalado les aparecerá Instalar Ok Cerramos ¿Y de qué trata este video? Pues vamos a ver las características Damos clic en la turquita Y se nos abre en esta sección Las características del efecto Listo Entonces como ustedes pueden aquí Tiene un feedback Tiene un link Un color Y un reverb Listo Esto quiere decir El porcentaje Que va a durar como de cola Y la disminución O sea la caída Este El tamaño de la muestra que se va a tomar Aquí si le queremos añadir un color Y aquí si le queremos agregar El efecto reverb Entonces En resumida Esto lo que hace Es un eco Pero como de salida Va disminuyendo Este efecto Listo ¿Cómo se utiliza? Entonces vamos aquí a Loopear Voy a bajar un poquito Ah bueno Ya está aquí a Medio audio Para que pues Por copyright No nos Quiten No nos meten Este Video Listo Damos clic Ahí se está escuchando Ahora Cuando activamos Este tiene una forma Muy especial de activar Si sienten que hace algo No hace absolutamente nada ¿Por qué? Porque este efecto Pues además de estar Encendido Para activarse O para que entre en ejecución Tiene que Dar Queue O stop Fíjense Y si ustedes Se acuerdan De este Ya hay un efecto Muy parecido Quisiera que me dijeran ¿Cuál es? Si no han dado ¿Cuál es el Efecto? Pues los invito a que Entren a los diferentes Videos del canal Y se pongan Pilas Este efecto Es el siguiente Se llama Echo Out Listo Y vamos a ver Las características Del Echo Out Aquí se nos abrió Si ustedes ven Esta sección de arriba Es el Docking Echo Y este es el Echo Out Tiene feedback Tiene El tamaño Link Tiene Color Tiene Reverb Entonces Es El mismo En cierta forma Pero Diferente ¿Por qué? Porque este Echo Si se aplica Cuando damos Click En Echo Fíjense Listo Pero el sigue Andando Cuando se activa El efecto Pues Sigue Y pues Los parámetros Vamos a verlos A utilizarlos Con el Echo Si queremos Ejemplo Dar Un Color Entonces A la salida Este color Es como Paso alto Paso bajo Hagan de cuenta Eso Ahí pues Como estamos En una base Pues va a tener Más Atenuantes A los bajos Entonces Por eso Se desvanece O siente Que se desvanece Más rápido Vamos a colocar Inversa Paso bajo Entonces Aquí debe durar Un poco más El Echo Se debe sentir más Porque va quitando Más rápidamente Los Las tonalidades Altas Y si quieren Agregar una Rever Pues le damos Rever Vamos a ver Para que lo sientan Otra vez Ya depende De ustedes Que quieran Configurar Que quieran Modificar Como les dije Aquí tenemos Ejemplo Podemos hacerlo A medio tiempo Vamos a colocarlo Aquí a medio tiempo Ok Como ustedes pueden ver Y lo mismo va a pasar Con el Docking Echo Pero entonces Ya saben Que se ejecuta Es Dando Stop O cue Y automáticamente Pues Para la Canción Entonces se puede decir Que este Docking Echo Es como la evolución Del Echo Out Cierto Si se fijan Está más Como la parte Cuando se ejecuta Es más Instantáneo También Algo Bueno Es que No vamos a estar O no es obligatorio Utilizar Una celda De efecto Porque simplemente Cuando empecemos Nuestro set Si queremos Automatizar O dejar siempre Este tipo De efecto A la salida Pues Simplemente Nos vamos Aquí donde dice Docking Echo Y luego Le damos En Activar acá Y ya después O si lo quieren Pues Lo activan Lo desactivan Y lo dejan activado Y ya después Si quieren Pueden cambiar A un flanger Sin embargo Él va a seguir En ejecución Fíjense muy bien Y de esa forma Siempre vamos a tener Una salida Digamos que Más estética Más elegante Ya si al salir Le quieren meter Un filtro O Con el Crossfire Hacer Tipo Corte Pues Ya Es creatividad De cada uno De ustedes Me pareció Espectacular Este efecto A pesar de que Es como La copia Del Echo Out Pero Más que la copia Es como la evolución Para mí Trae los mismos Parámetros Podemos meter Una reverb Podemos meter Un color Para que Salga Super bien O A nuestro gusto Podemos Escoger El tamaño De De la muestra Que se toma Y El largo Del feedback De la cola Que vamos A utilizar En este tipo De De efecto Pruébenlo Y Me dicen Que tal Le parece Lo dejan Aquí En los Comentarios Para De esa Forma Motivar A los Demás Usuarios Que Hay una Opción Más Para Para Mí De hoy En Adelante Este Dockin Echo Va a ser La Evolución O el Reemplazo Del Echo Out Ahora Cuéntame Si para Ti También Lo Será Bueno Amigos Hasta Aquí el Video De Hoy Espero Les Haya Gustado No Olviden Dar Manito Arriba Suscribirse Al Canal Comentar Compartir Escuchar Mucha Música Practicar Pero Sobre Todo Pasarla Muy Bien Hasta La Próxima Bye Bye Música